Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a The Rubio, tenemos un nuevo vídeo en esta ocasión os traigo un accesorio para la Red Boss, para el mando vamos a hacer uso de nuestro cúter, un mágico cúter bien, aquí tenemos el pedido que nos ha llegado hoy este pedido es para todos aquellos que se meten con Microsoft y con la X-Boss por aquellos que tienen pilas en el mando pues aquí tenemos la solución para que no nos llamen pileros aquí está la solución aquí la tenemos se trata del dispositivo Juega y Carga en este caso ha salido para la X-Boss Series X y Series S aunque creo que es compatible también con X-Boss One pero bueno, la diferencia de este respecto a la generación anterior es que este lleva la batería de calcable, evidentemente y en este caso en lugar de llevar micro USB, lleva USB tipo C pues vamos a ver lo que pone por aquí mandos inalámbicos S-Boss, con puerto USB tipo C USB tipo C de 22 centímetros la batería no, cable USB C de 2,7 metros pone aquí carga antes, durante o después no sé por qué pone aquí 22 centímetros aquí pone 2,7 metros no, se han debido equivocar di adiós a las pilas la capacidad de la batería no la dice pero según tengo entendido era era de 1400 amperios o algo así 1400 amperios hora o algo así total dura bastante bueno tengo que deciros por ejemplo a mí ay que pequeñita por ejemplo a mí el tema de que lleve pilas el mando de de la S-Boss tampoco me resulta tan desagradable ya que me parece me parece una buena solución realmente sí que es verdad que podía llevar de serie el mando podía llevar esta batería pero yo seguiría yo de S-Boss seguiría contando con esta tapa que nos permite introducir pilas o batería ya que de este modo pues en caso de que la batería se desgaste puedes cambiarla por otra puedes ponerle pilas si así lo deseas si no te da tiempo que acá la batería o no quieres jugar con el cable puedes poner en ese momento pilas yo no lo veo no lo veo mala solución realmente vamos a ver muy pequeñita pensaba que era más grande pero bueno en realidad es el tamaño justo de lo que vienen a ser dos pilas vamos básicamente lo que lleva son dos pilas de cada cable dentro y ya está pues aquí tenemos el manual un manual generoso como podemos ver pues ahora guía de inicio rápido bueno como dice como introducirlo básicamente lo dejaremos a mano nos recomienda que lo conectemos a los puertos frontal de la consola bueno aprovecho el vídeo para agradecer a los seguidores y además agradecer todo el apoyo que ofrecéis y además contaros que estoy muy contento con la Xbox creo que he aceptado eligiendo este sistema para esta nueva generación y me parece una gran consola y efectivamente es un cable de 2,7 metros un USB-C es un buen cable tiene una buena construcción solo por el cable me parece una buena opción bueno a todos aquellos que estéis pensando en el precio por ejemplo de este accesorio deciros que suele costar entre 22,99 euros aquí en España aproximadamente pero por ejemplo en la tienda donde lo compré yo daban puntos por por comprar la consola y con los puntos y demás los puntos y gastos de envío que son 3 euros en esta tienda por ejemplo al final me ha costado 14,22 euros tampoco es un un desembolso vamos a ver la tapa que tengo que deciros que la tapa me cuesta bastante trabajo abrirla y es que creo de hecho se me ha marcado aquí detrás de las uñas de la primera vez y yo creo que Microsoft debería en esta parte de enmano en la parte de la tapa debería de haber puesto esta rugosidad porque realmente la tapa no es fácil bueno la pida al deciros que aparte las puse el otro día al revés el se pone el más aquí y aquí el menos o lo que es lo mismo la parte con pincho se pone de este lado y la parte plana de este le indican armando cosa que no me fijé y bueno ahora es cuestión de introducir esto vamos a ver vamos a ver la imagen pues se introduce exactamente así primero de este lado y ya está ya está introducido como veis queda perfectamente encajado no sé por qué tanta polémica con el tema de las pilas las pilas duran muchísimo estas siguen al máximo de capacidad he jugado juegos como Forza Gears of War un juego de pesca un torneo profesional de pesca vamos he probado ya algunos juegos de Game Pass que es otra maravilla de esta generación de consola de Microsoft y la verdad que estoy bastante encantado y bueno me he decidido hacerme con esto porque oye los 14 euros me parece un buen accesorio y oye ya tengo el cable que el cable no ven ya con la consola ya tengo el cable para recargarlo y demás bueno no me parece mala opción por los 14 euros quien quiera por ejemplo pilas recarcables también le puede poner pilas recarcables pero vamos por el precio que tiene creo que merece la pena hacerse con este accesorio original de Microsoft vamos a ver si funciona o hemos metido la pata vamos a ver pues si funciona funciona perfectamente y y aquí lo podéis ver que precisidad de mando por cierto ya estamos en la consola como podéis ver aquí el otro día nos la enseñé aquí estamos dentro de Game Pass bueno como veis aquí tenemos diferentes juegos de verdad que es una maravilla los juegos que tienen el otro día vi estuve contando así por encima y aproximadamente tiene unos 350 150 juegos sí que es verdad que son de todas las generaciones pero a mí no me parece del todo mal sí que es verdad que echo de menos de algún juego de más calidad o algún juego más potente pero no me parece del todo mal tener juegos de todas las generaciones porque hay un juego por ejemplo que creo que era de Playstation 2 que se llama The Jet Away The Jet Away que a mí me encantaba jugar a este juego pero sin embargo a no ser que me ponga a buscar el disco y me ponga a buscar la PS2 no voy a volver a poder jugar entonces poder si ese juego fuese Microsoft podía perfectamente ponerlo en la Xbox y jugar a él este juego en Freddy no sé cómo será vamos a ver si no dicen algo más de este juego vamos a ver ahora es un juego de terror Five Nights a Freddy 2 tiene buena pinta este es el juego de pesca que estoy probando por ejemplo bueno este es el Forza Horizon el Forza Motorsport todos los Yard Software que me encantan los he jugado casi todos pues nada básicamente esto era lo que os quería enseñar por ejemplo me he hecho con el Game Pass también con la oferta con la consola y me regalaban otro mes Microsoft y me han seguido cuatro meses por 22 euros con lo cual está muy bien de pesca también puedes jugar a todos estos juegos de hecho no he comprado todavía ningún juego ni físico ni digital estoy jugando a lo que se trata del Game Pass y nada más o menos aprovecho este vídeo pues para lanzaros esa recomendación si tenéis dudas MotoGP también lo tengo bueno sí sí lo tengo tengo he descargado en total en el en el SSD he descargado unos 20 juegos aproximadamente ya no me caben más eso sí parece que con el Game Pass se queda corto la verdad a ver si baja el precio de esa expansión de memoria porque creo que con el Game Pass hace falta más memoria pues nada más chicos este era el vídeo de hoy para enseñaros ese accesorio que que tenemos para nuestra Xbox que la gente habla un poco sin sentido realmente porque critica mucho el tema de las pilas y yo creo que no estaría de mal que en futuras generaciones se incluyan esto en la caja pero bueno pues el precio que tiene tampoco es una cosa alarmante de hecho según decían el de según decían seguro que es así el de Xbox One es compatible con este mando y seguro que es así porque estos son al final son como dos pilas de acá cables el formato no cambia y y al final esto dura un montón tiene mucha capacidad es una buena batería y lo que os digo a las malas si no quieres pilas pues le pones batería no te carga la batería o no quieres cargarla en ese momento aunque el cable es larguísimo como el cable te da te da de sobra pues coge le saca la batería le pones pilas o sea me parece que le da una amplitud de movimientos bastante bastante más libre para que que funcionas con la batería interna de Armando que se te estropee o que te dure la carga como a mi me dura actualmente en PS4 Pro tres horas aproximadamente y y el Armando es bueno y al final es una chorrala le ponen la batería y ya tienen Armando y están contentos pues nada me despido aquí lo dejamos el video de hoy un saludo muchas gracias por seguirme seguir apoyando al canal para poder traer más contenido últimamente el sonido de los videos no era muy bueno por el tema de se me cuela el sonido del ventilador del ordenador ahora estoy llevando desde el teléfono con lo cual la imagen creo que es bastante decente y a la vez el sonido creo que ahora ha mejorado por lo menos no tendrás el sonido de fondo muchas gracias por el apoyo hasta el próximo video chau